Muy buenas chavales, atentos porque preparando el directo de esta noche, que ya sabéis que empezamos a las 9, pues resulta que me he enterado una noticia muy cuca y es que a Terelu no es que esté pasando ahora mismo por un buen momento, las cosas no le están saliendo muy bien Antonio David Flores ha anunciado que la va a demandar y me preguntaréis por qué, si últimamente Terelu no habla de él Bueno, pues son por unas declaraciones que dio hace tiempo en las que decía que si Rocío Carrasco no tenía hijos, era por el tormento que le dio supuestamente a Antonio David Los fucsios están que trinan con este tema y lo niegan, dicen que Terelu nunca habló de Antonio David, que hablaba en referencia al disgusto de Rocío Flores Pero de todas maneras hay que decirle, según Antonio David Flores, hay que decirle a Terelu que hay una sentencia que dice que psicológicamente las patologías que pueda tener o las consecuencias psicológicas que pueda tener Rocío Carrasco nunca se deben a un trato de Antonio David sino a otras causas, ¿no? A otras causas como el desapego familiar y un aislamiento o algo así era, ¿no? Vaya, que hay montones de conflictos alrededor de Rocío Carrasco Todo esto según ellos, ¿vale? Lo estamos opinando y está todo ahora mismo en los medios y Antonio David ha dado esas declaraciones ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme Y, por cierto, Iván, el abogado, dice que no se puede denunciar todo lo que se dice de Antonio David Pero Antonio David en este tema está bastante dolido Nos vemos